Hola amigos de J&Pro el día de hoy, miércoles 21 de febrero les tengo preparados tres recursos gratuitos distribuidos en todo el oeste de Carolina del Norte. Blue Ridge Community College ofrecerá más de 60 cursos cortos de ocho semanas a partir del 5 de marzo. A través de los cursos cortos, los estudiantes obtendrán un crédito universitario completo en la mitad del tiempo de un semestre tradicional. La inscripción está abierta hasta el 4 de marzo y los cursos cortos se ofrecerán en línea y en los campos de los condados de Hendersonville y Transylvania. Appalachian Mountain Health el día 21 de febrero a partir de las 9 am habilitará una camioneta médica móvil en Aston Towers, Bartlett Arms, que brindará atención primaria general, exámenes de salud preventivos, administración de medicamentos y mucho más. Buncombe County Schools el día martes 27 de febrero a partir de las 12 y media hasta la una y media de la tarde realizará un evento denominado Proteger la Próxima Generación de Carolinaños del Norte. Ayuntamiento de los Medios Sociales en Buncombe County Board of Education 1.75 Benham Road en Asheville. Asheville Parks Recreation el día jueves 22 de febrero a partir de las 6 pm realizará una cena de comida a Saúl en Stephens Lee Community Center. El evento anual es totalmente gratis. Y eso fue todo por hoy en nuestro bloque de recursos. Si conoces algún evento o festividad en beneficio de nuestra comunidad, no dudes en escribirnos. No olvides visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Somos JM Pro Community Media.